Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó y su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy honraré la bandera de victoria que por su misericordia. Me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Un gusto estar con vosotros una vez más compartiendo la Palabra de Dios en el programa Figuras Bíblicas. Donde lo que hacemos es abrir la Palabra de Dios, abrir la Biblia, introducirnos en ella. Y en Figuras Bíblicas aprovechamos y hablamos acerca de aquellos objetos o aquellos trabajos. Incluso hemos tenido un tiempo de numerología. Hemos estado hablando acerca del tabernáculo y todo lo que conlleva dentro del tabernáculo. Hemos hablado también en otra temporada acerca de las festividades. En definitiva, cosas que leemos de una forma cotidiana, pero que a lo mejor no siempre profundizamos en ellas. Llevamos un tiempo, dos programas anteriores, en los que estuvimos viendo acerca de algunos trabajos o empleos, en los que la Biblia dice que somos los cristianos, que los cristianos formamos parte de ellos. Por ejemplo, estuvimos viendo acerca de los pregoneros o estuvimos viendo acerca de los peregrinos, porque la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros y también hablábamos de Noé como aquel pregonero de justicia. Bueno, hoy queremos traer al programa otro trabajo o otra labor que tiene que ver con la vida de los cristianos, porque los cristianos, la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, vamos a aprovechar esta parte o esta palabra de embajadores, vamos a leer un poco acerca de dónde viene y sabiendo quién era un embajador, a qué se dedica, o incluso en este tiempo presente, a qué se dedica un embajador, pues también vamos a encontrar un poco el propósito o a qué quiere Dios que nos dediquemos nosotros como embajadores en nombre de Cristo. Entonces, me gustaría leer dos versículos en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, y pues bueno, pues darle paso a Esbeto y continuamos con el programa. Dice así, vamos a leer del 17 mejor, perdón, dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, bueno, parándonos en el versículo 20, dice, Así que, hermanos cristianos, a los hijos de Dios, a los cristianos en la iglesia de Corinto, a los cristianos en el tiempo presente, ¿verdad? Pablo está diciendo, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que ahora también tenemos un trabajo de embajadores, o embajadores, podríamos decir también, representantes, ¿verdad? De Cristo, representantes, perdón, del reino de los cielos. Entonces, bueno, ahora con el veto vamos a ver un poco acerca de esta labor, de este trabajo en el que nosotros los cristianos hemos entrado, y bueno, seguro que encontramos un ministerio o el propósito de Dios también para nuestras vidas. Pues sí, buenas tardes también de mi parte, y bueno, pues mucho gusto, como no, estar aquí. Para poder aprender de la palabra de Dios, primeramente yo, digo yo, José también, nosotros, que estamos aquí, pero sí es verdad que la palabra de Dios es viva, entonces lo que buscamos ahí siempre es vida, vida de parte del Señor, y una sabiduría que nos pueda ayudar a edificar nuestras vidas en la Biblia, en el Espíritu de Dios, para que nuestra vida tenga un propósito, evidentemente, para el Señor, ¿no? Ese es el propósito, digamos, de cualquier programa, de cualquier predicación, de cualquier enseñanza, que la palabra de Dios pueda formarse en nosotros de tal manera que su sabiduría, que la vida que ella tiene en sí misma nos pueda a nosotros dar vida, ¿no? Y dicho esto, me gustaría hacer un poco hincapié, o más bien decir, de dónde viene, de dónde procede la palabra embajadores, tanto la palabra embajadores como la palabra embajada, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene la misma procedencia, la misma origen de la palabra presbítero, que tiene que ver con ansiedad, de anciano, no ansiedad, tiene que ver con esa madurez, con ese anciano, que tiene que ver con una madurez en Cristo Jesús. Y, bueno, pues, teniendo un poco todo esto en mente, la palabra embajadores, aquí que Apóstol Pablo está, de alguna manera, haciendo referencia, él, incluyéndose en ella, somos, dice, no sois, somos embajadores, tiene que ver con hombres enviados con un mensaje representando a un pueblo, eso es la palabra embajadores, con un mensaje en una tierra extranjera, ¿no? Hoy día vemos lo que son las embajadas, y tenemos que ver un país cuya embajada es presente en otro país, también representa, sin muchas palabras, que entre los dos países hay una relación. Es decir, si esa embajada es presente en este país, significa que este país tiene que ver con algunas relaciones, hay un convenio, eso hablando hoy día, nuestra manera de vivir, nuestra manera de existir entre los países, nuestras relaciones entre uno con el otro, ¿no? O sea, si en mi país está la embajada de España, porque entre el país Bulgaria y el país España, hay un convenio, existe relación, existe comunicación, existe paz sobre todas las cosas, ¿no? Entre dos países en guerra es complicado que haya una embajada abierta, normalmente cuando ocurre algún conflicto, lo que hacen es cerrar las embajadas, ¿no? Lo que es lo que vemos. Aquí vemos la palabra embajadores que Apóstol Pablo está empleando, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Que si leemos desde el versículo 12, que no lo voy a leer, o capítulo 5 entero, y vemos a ese mensaje que Apóstol Pablo está llevando diciendo, versículo 15, Y por todos murió para que todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Y después viene el pasaje que José acaba de leer. Aquí vemos un mensaje que Apóstol Pablo llevaba en cuanto a la muerte de Cristo, en cuanto al amor de Cristo, que dice que nos constriñe en el versículo 14, que nos aprieta de tal manera que no nos da ninguna opción de elegir, y voluntariamente entregamos nuestra vida a Cristo. Este es el amor de Cristo, es tan fuerte para con nosotros, que nos ha atrapado de tal manera, que simplemente lo que hacemos es entregar nuestra vida a Él, porque es lo que nos ha producido a nosotros ese amor, ¿no? Y Él con este mensaje, teniendo en cuenta, dice, ahora soy embajador de Cristo, o somos embajadores de Cristo, y en el nombre de Cristo es como si Él mismo ruega por medio de nosotros reconciliados. Es decir, el mensaje que nosotros llevamos es como si el Señor mismo está hablando por medio de nosotros. Este es un embajador llevando un mensaje claro, igual que el pregunero, ¿verdad, José, que hablamos el otro día? Un mensaje claro que tiene que ver, que representa a aquel por el cual es enviado a ese sitio extranjero, o de esta manera poder llamarlo, diciendo, este es el mensaje, esta es mi oferta, o como se quiera llamar, depende para qué es enviada a una embajada, luego vamos a ver otro tipo de embajada también, que tiene que ver con esto, pero aquí simplemente la palabra embajador tiene que ver con esto, un anciano, alguien maduro, y vemos que no cualquiera de la Iglesia, en un mismo principio de la conversión, podría valer para enviar una embajada a favor de él. Tiene que ser alguien con esos requisitos, alguien maduro, sabiendo que la palabra que lleva no es suya, y no puede ni cambiar ni añadir, simplemente llevarla a ese sitio. Claro, precisamente, la verdad que la figura del embajador tiene mucho que ver con las dos figuras que estoy volviendo anteriormente, tiene que ver con el pregunero, porque el embajador no habla lo que él quiere, sino el mensaje que le ha sido dado, y también el extranjero, pues precisamente un embajador es un extranjero en otra tierra, es decir, el embajador rey de Bulgaria, por poner el ejemplo que nos ha puesto es Beto, es extranjero aquí en España, pero hay algo muy curioso, cuando ese hombre entra a la embajada, aunque esté en un territorio español, la embajada de cada país forma parte del país, es decir, la embajada de Estados Unidos aquí en España, o la de Bulgaria, o la de donde sea, ese territorio, en el momento en que tú entras, se está rigiendo por las leyes de su propio país. Es curioso, ¿verdad? Incluso, bueno, históricamente, y en ciertos momentos, incluso en películas lo habrás visto, de que algún extranjero ha cometido algún delito en ese país, y rápidamente va a buscar su embajada, entra en un territorio donde la gente en el propio país no tiene autoridad, sino que, de repente, ha entrado a su país, ha pasado por una puerta, y ha entrado a formar, o ha venido, se dice, a buscar asilo, o a buscar refugio, ¿verdad? En otro país, estando dentro de un país, es algo muy curioso, y otra cosa que vemos también, es que, precisamente, por ejemplo, en España, te vas a dar cuenta de que habrá embajadas, si no de todos, de casi todos los países, pero hay un país que no tiene embajada en España, ¿sabes cuál es? España. Es decir, a España, o cualquier país, no tiene una embajada de sí mismo, dentro del mismo país, sino que, que todo lo contrario, entonces, cuando nos está diciendo que somos embajadores, del reino de los cielos, por medio de Cristo Jesús, entonces, aquí encontramos nuestro deber, estamos en una tierra, que no es nuestra, pero, sí tenemos una patria a nuestras espaldas, es decir, sí tenemos a quien poder representar, entonces, también ocurre algo, y es que, un embajador, también, en otro país, algo que hace también, es un poco, es transmitir, acerca de las costumbres, de su propio país, también, transmite un poco, la cultura, que pueda haber en su país, la forma en la que hablan, la alimentación que tienen, no sé, incluso, a veces, hace este tema, de puertas abiertas, de ciertas embajadas, para que la gente pueda, entrar a conocer, una cultura nueva, entonces, también estaba pensando, yo digo, tú fíjate, yo es que, los cristianos, tenemos que mostrar, una nueva cultura, o una forma, de vivir, totalmente diferente, a la que muestra este mundo, ya no hablamos de España, ya no estamos hablando, de Francia, Estados Unidos, de Bulgaria, estamos hablando, de el mundo en sí, verdad, y en medio, de este mundo hostil, el Señor nos ha enviado, como representantes, del reino de los cielos, me gusta mucho, cuando veo a Jesús, principiar su ministerio, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y él empieza hablando, diciendo, el reino de los cielos, se ha acercado, arrepentidos, y creed en el Evangelio, este es el mensaje, es el mensaje de quién, de Jesús, por su propia imaginación, o del Juan el Bautista, de su propio razonamiento, no, es el mensaje, que Dios pone en el corazón, o que Dios trae, por medio de su palabra, a los hijos de Dios, porque, si somos hijos de Dios, y si somos maduros, si tenemos estos requisitos, que un poco nos decía, Esbeto, no un neófito, no un recién convertido, se va a encargar de esto, sino que tienes que conocer bien, el país de origen, tienes que conocer bien, quién eres, quién es el Señor, cuáles son las costumbres, en el reino de los cielos, qué pasa entre los santos, qué orden hay dentro de la iglesia, en qué forma, en qué manera, viene un cristiano, entonces, cuando esto es así, que el Señor, te permite crecer espiritualmente, tú automáticamente, sabes que tienes este ministerio, ¿verdad?, el de poder transmitir al mundo, reconciliados con Dios, dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y de que somos embajadores, en nombre de Cristo, claro, fíjate, el embajador, de cualquier país, cuando habla en otro país, él habla, de parte, de su país, es decir, el embajador de España, habla de parte, de los españoles, el otro de parte, y nosotros hablamos de parte, ¿de quién?, de parte de Cristo, y cuando en la tele, ahora mismo, pueda salir el embajador, de Estados Unidos, para aliviar las aguas, aquí en España, de cualquier cosa, que pueda pasar, él está hablando, de parte de los americanos, él tiene un mensaje, que le han pasado, desde la Casa Blanca, le están diciendo, mira, tú tienes que decir, estas cosas, y tienes que hacer esto, y con nosotros ocurre un poco, de esta manera, no tenemos un guión marcado, pero el Señor sí que nos ha dejado su palabra, y nos ha dicho que esto es lo que tenemos que transmitir, y que podamos hablar al mundo, el mensaje de la reconciliación, que el deseo de Dios, ¿verdad?, es que el hombre sea reconciliado, y por eso, ¿verdad?, ahora nos ha enviado a nosotros, a poder llevar este precioso, y bendito mensaje. José, José, yo estaba, tengo aquí apuntado acerca de, seguramente te acordarás, ¿cómo no?, cuando en Lucas 14, versículo 32, aquella historia, donde el Señor está poniendo, algunos ejemplos, alguna manera, de hacer cálculo, ¿no?, ¿te acuerdas de esa historia, cuando decía, y por ejemplo, dice en el versículo 29, de Lucas 14, no sea que después, que haya puesto, en el 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar aquí, está diciendo, hasta hay que hacer cálculo, a la hora de, de tomar decisiones, en cuanto al Señor, ¿no?, eso es lo que, para no leerlo, por eso estoy intentando, rápido, y por encima, el versículo 31, dice, o que rey, al marchar a la guerra, contra otro rey, no se sienta primero, y considera, si puede hacer frente, con 10 mil, al que viene, contra él, con 20 mil, y si no puede, cuando el otro, está todavía lejos, le envía una embajada, y le pide condiciones de paz, así que cualquiera de vosotros, que no renuncie, todo lo que posee, no puede ser, mi discípulo, aquí vemos al Señor poniendo este ejemplo, ¿no?, de dos, de dos, de dos reyes, que van a empezar una guerra, uno tiene 10 mil, y otro tiene 20 mil, entonces, el que tiene menos soldados, tiene que sentarse, y considerar, ¿seré capaz de batallar, en contra de un ejército, con doble, de soldados, y dice, y si no, envía una embajada, aquí vemos que el rey, no va a presentar, condiciones de paz, decir, mira, yo vengo a pedir, condiciones de paz, pero no va personalmente, envía una embajada, y la importancia, de esta embajada, no voy a entrar en contexto, porque no tiene mucho que ver, con lo que nosotros, representamos a Cristo, es otra cosa, pero lo que quiero enfocar, es la importancia, de la embajada, a que, de que manera, transmite lo que lleva, ¿no? o sea, lleva un mensaje, en este caso, lleva un mensaje, de pedir condiciones de paz, tenía que transmitirlo, de alguna manera, que el otro rey, las aceptara, era muy importante, ¿no? la actitud, la manera de conducirse, la manera de saludar al rey, porque en fin y al cabo, vienen de alguna manera, en reconociendo, que no son capaces, de seguir batallando, y le piden, por favor, no sigamos adelante, porque no podemos llevar a esa guerra, dependiendo, y en esas condiciones de paz, pues probablemente, entraría, dinero, ofrenda, lo que fuera, ¿no? Y aquí vemos la importancia, que tenía esa embajada, de transmitir ese mensaje, para que pudiera calar, en este caso, a un rey, que seguramente, si le hiciera, no las acepto, destruiría un pueblo entero, ¿no? Pero en nuestro caso, las personas, que el señor, les ha dado, de alguna manera, esa oportunidad, o ese ministerio, o ese mensaje, les ha cargado de ese mensaje, los ha enviado, para ser embajadores, en el nombre de Cristo, es muy importante, cómo llevamos este mensaje, porque tenemos que tener claro, o yo tengo que tener claro, que el mensaje que yo llevo, Pablo mismo, nos ha comprometido, directamente, diciendo, es como si el señor, hablara, directamente, por medio de nosotros, es como si, no soy yo, dice él, sino que el señor, directamente, entonces, si yo hablo, en la palabra de Dios, tengo que hablarla, de tal manera, como si el señor mismo, llevara este mensaje, y esto, la verdad, que a veces, nos queda muy grande, ¿por qué? porque nosotros fallamos mucho, y nuestra boca, nuestra lengua, a veces, toma distintas, maneras de hablar, una vez habla bien, ¿no? como dice en Santiago, a veces, bendecimos a Dios, y por otro lado, maldecimos a los hombres, lo que quiero decir, es que, yo, si soy embajador, o tú que me estás escuchando, si eres embajador, tienes que saber, que la palabra, que tú llevas a otro, para que se reconcilien, con el señor, es como el señor mismo, habla con ellos, directamente, cara a cara, y para que esto, pueda calar, tiene que ser, una palabra ungida, un mensaje entendido, un mensaje comprendido, practicado, también, sobre todas las cosas, y llevarlo, a esas personas, que necesitan, reconciliarse, con el señor, y por eso mismo, es necesaria, esta madurez, espiritual, para poder, entenderlo, para poder practicarlo, y para poder, llevarlo, hacia adelante, por eso, creo que la palabra, embajador, tiene que ver, con ese anciano, que el señor mismo, necesita, para enviarlo, para que otros, se reconcilien con él, totalmente de acuerdo, y precisamente, bueno, igual, hoy alguien podrá decir, bueno, entonces, como sé yo, verdad, que pertenezco, al reino de los cielos, como sé yo, que este gran, ministerio, me ha sido dado, me gusta mucho, ver el contexto, verdad, es un pasaje, que a mí, personalmente, me esclarece mucho, a la hora, o me trae claridad, a la hora, de ver ciertos aspectos, en la vida cristiana, y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, casi todos conocen este versículo, pero dice así, dice, vosotros sois, linaje escogido, es decir, ahora, formamos parte, de un linaje, que el señor, nos ha escogido, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada nación, el señor, nos ha escogido, como un linaje, especial para él, dice, un real sacerdocio, una nación santa, a esto representamos, cuando un cristiano habla, tiene que buscar hablar de parte de Dios, ¿verdad? No, la Biblia siempre nos anima a no ser ligeros, a la hora de actuar, a no ser ligeros a la hora de hacer cualquier cosa, sino que podamos buscar la guianza que viene, de parte del señor, por eso dice, ahora sois una nación santa, y tenemos que transmitir, ¿verdad? que en el reino de los cielos, en la presencia del señor, solamente es aceptado aquel que quiere, y desea vivir como un santo, dice, un pueblo adquirido por Dios, estamos hablando también, de que es Cristo Jesús, el que nos ha comprado, por medio de su sacrificio, en la cruz, dice, para que anunciéis, ¿ves? aquí está, para que anunciéis, las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas, a su luz admirable, vivimos en un mundo de tinieblas, pero pertenecemos a la luz admirable, vivimos en medio de la oscuridad, pero hemos sido llamados a la luz, hemos sido llamados a la vida, en Cristo Jesús, entonces, en medio de las tinieblas, tiene que haber, una embajada, digamos, que transmite una luz, como ninguna otra, y esta es la embajada, de los hijos de Dios, donde los que hablamos, hablamos como si Dios rogase, por medio de nosotros, y yo por mi parte, un poco me gustaría despedirme, de esta forma, trayendo este ruego, si hoy no conoces a Cristo Jesús, si hoy andas sin salvación, si hoy tu vida está llena de tinieblas, a lo mejor has escuchado el Evangelio, pero no ha traído una, no ha traído salvación, porque no lo has oído con fe, déjame decirte algo, los cristianos, no queremos, digamos, no ganamos nada, económicamente, o materialmente, ¿verdad? con nuestro mensaje, nuestro deseo es, llevar almas, al reino de los cielos, que hoy puedas entrar por la puerta de una embajada que nunca has conocido, y esta puerta es Jesucristo, ¿verdad? Y dentro, ¿verdad? encontrarás los cuidados del Padre, dentro encontrarás salvación, la cual el Señor ha preparado por ti, posiblemente te digo, igual no lo crees, igual en incredulidad, pero precisamente, por esto predicamos, sabiendo que el Espíritu Santo, sigue convenciendo al hombre, ¿verdad? de pecado, por cuanto no creen en el Señor. Yo sé que, al igual que nosotros un día, posiblemente tú tampoco crees lo que estás escuchando, pero la realidad es que Dios se está preocupando por tu vida, Dios se está empeñando en tu salvación, y es por ello, ¿verdad? por lo que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? este ministerio de reconciliación, este mensaje de decir a los hombres que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, ¿verdad? por causa de esta separación en el pecado del hombre. Bueno, si hay algo que podemos decir en cuanto a nuestras vidas, es que sabemos de lo que estamos hablando porque lo hemos experimentado, es decir, un embajador no es alguien escogido al azar que viva y dice, oye, vente a representar a nuestro país, no, no, es alguien nacido dentro de ese país, es alguien experimentado la cultura de ese país, y si algo podemos decir nosotros, es que vale la pena vivir la vida cristiana, nuestros pecados fueron muertos, con Cristo Jesús en la cruz y ahí empezó nuestra nueva vida, por eso, ahora la Biblia dice que ya no importa dónde vivas, no importa quién seas o cómo seas, nos habla de la reconciliación por medio de la cruz, y dice así, hablando de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pala intermedia a esa embarazión, aquí está hablando de judíos y gentiles, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz de reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta aquí lo quería dejar, pero qué bueno, verdad, que ahora somos conciudadanos, entonces por eso, por eso nos llamamos hermanos entre nosotros, porque tenemos un mismo Padre y formamos, y formamos parte de una misma familia, la familia de Dios, donde podemos decir, nunca el Señor nos ha dejado desprovistos y nos ha faltado nunca nada. Qué bueno, verdad, que hoy somos embajadores de un reino mucho mayor que nosotros y simplemente por decir una cosa más, el embajador no se predicaba a sí mismo, el embajador no es el que siempre quiere quedar bien, sino que se preocupa, verdad, por su país, por lo que puede ocurrir ahí y por la imagen que él pueda dar al mundo acerca de su país. Entonces, qué bueno también, verdad, Pablo era el que decía a los corintios en el capítulo 4, decía, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Entonces, no te olvides hoy, también si eres un embajador del reino de los cielos, no te prediques a ti, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nuestro ministerio, se trata de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por mi parte también, pues, despedirme y gracias por, pues, bueno, por estar este rato con nosotros, bueno, más bien con nosotros con la palabra de Dios y nada, es saber esto, ¿no?, de que el mensaje que llevamos tiene que ver con tus pecados y con los míos y con la vida que el Señor nos está dando en Él mismo, ¿no? Y esta vida está aquí reflejada en su palabra, esa vida está en Jesucristo y este es nuestro mensaje, este es el mensaje de la Biblia al cual queremos que en esta mañana, esta tarde, si tú no conoces al Señor y no estás escuchando, recibirlo y como José Ben decía, formar parte de ese linaje escogido que el Señor está haciendo y está formando para sí mismo. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy ondearé la bandera de victoria En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra a través de su palabra. Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy ondearé la bandera la bandera de victoria que por su misericordia me otorga que por su misericordia la bandera la bandera la bandera el la bandera a través de su logical Gracias por ver el video.